En una nueva edición de Hablemos Claro, Guillermo Bermejo, congresista de Perú Democrático, le preguntó a Nicolás Lúcar si conocía algún país del mundo en el que la fiscal de la nación llegue al cargo y saqué a la fiscal que investigaba a su hermana por cobrarle cupos al narcotráfico y cuestionó si no le parecía eso absolutamente grosero. Asimismo, también apuntó que eso es una prueba de que esta juega en pared con el sector golpista porque hasta el día de hoy no hay ni una sola prueba contra el presidente. Incluso le recordó a Nicolás Lúcar que ya se lo había dicho con total seguridad el día que vea una prueba contra el presidente, él mismo pediría que dejara el cargo. Por eso el periodista le preguntó si creía que se tendría que acreditar que las decisiones que ha tomado la fiscal de la nación, que es crear un equipo de lucha contra la corrupción en el estado, algo que no se ha hecho nunca antes. En esa línea cuestionó que prueba hay de que las decisiones que tomó la fiscal de la nación torcieron la investigación en contra de su hermana o se retrocedió en la acusación al haber sido removida el fiscal que estaba a cargo de la investigación. Finalmente, Guillermo Bermejo le pidió a la fiscal de la nación que proceda rápidamente con el tema de Lady Camones e indicó que espera que vayan a romper su casa, que se metan al congreso, que le intervengan los teléfonos y que el señor colchado detenga a César Acuña porque es un caso de tráfico de influencias pedirle a la presidenta del congreso que meta un proyecto en específico. Pero tú crees que primero que lo de la fiscal de la nación, es decir, se tendría que acreditar que las decisiones que ha tomado la fiscal de la nación, que es crear un equipo especial de lucha contra la corrupción en el estado, que es algo que no se ha hecho nunca antes. Se ha hecho. Se ha puesto Sález contra la corrupción. Se ha puesto esto de nuevo. No, 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 no son Sález. Lo que ella dice es que necesitamos un sistema eficiente porque no hemos estado siendo eficientes. Y no ha llamado a la gente del equipo especial Lava Jato y les ha dicho qué quieren, qué necesitan, qué tengo que hacer por ustedes para que los procesos avancen. ¿Para qué? Para que todos los presidentes, presidentes, ministros, empresarios que están haciendo cola para ser acusados y juzgados tengan lo que merecen. Es decir, para respaldar al equipo especial Lava Jato. Y que han hecho... Ha traído abajo toda la arquitectura que... Pero déjame terminar, Guillermo. Toda la arquitectura que se había montado en el equipo especial de los Coyos Blancos, que es una vergüenza lo que ha estado ocurriendo ahí. O sea, ha sido un sistema de encubrimiento. Por supuesto. ¿No? Entonces lo que ha hecho es... Entonces, ¿qué prueba hay? ¿Qué prueba hay de que las decisiones que ha tomado, que han implicado? Por favor, lo de la hermana es terrible. Pero escúchame, ¿en qué punto se ha torcido la investigación que hay en contra de la hermana de la fiscal? O sea, ¿se ha retrocedido en la acusación el fiscal que particularmente tiene a su cargo la investigación ha sido removido o no? ¿Te parece normal que quite a la fiscal que ve el caso de su hermana? ¿Es que no se ve? ¿Te puede resultar raro, sospechoso? Es que si fuese al revés, si una decisión desde el Ejecutivo se tomó en esa dirección, hay que incendiar Palacio. Pero como la segunda fiscal que está en la dinámica de los que quieren un golpe parlamentario, o en la línea de los que quieren que se vayan todos pero no tengan ninguna salida para el país, todo es aceptable. A ver, perfecto. ¿Qué ha hecho en el caso de los otros ministros y de los otros presidentes esta fiscal? Nada. Es contra Pedro Castillo. No, no, pero esta fiscal de la Nación... Y no es nuevo, porque en América Latina lo hemos visto, ¿no? Yo te puedo decir que esta fiscal de la Nación la ha ido a buscar gente a decir, saquen los del equipo especial de Abagato y dejen su sitio a los de los Cuyos Blancos, si la señora no les ha hecho ningún caso. Bueno, eso es una especulación. Ningún caso, no, no, es un hecho real. Te aseguro que eso ha ocurrido. Bueno, entonces yo le pido a la señora fiscal que es tan buena como dices tú, que proceda rápidamente con el tema de la señora Leidy Camones. Espero pues que vayan a romper su casa, que se metan al Congreso de la República, que le intervengan a los teléfonos, ¿no? Que el señor Colchado y compañía detengan al señor César Acuña, porque esto es tráfico de influencias o no. Pedirle a la presidenta del Congreso que meta un proyecto. Tú, sin ninguna autoridad, como no la tiene el señor Acuña. Lo que pasa, Guillermo, es que esto que está ocurriendo es algo que debió ocurrir desde hace mucho tiempo. O sea, cada vez que se presentaba un indicio de corrupción en el entorno de un presidente de la República, ese presidente debió ser investigado y eso no se hizo en el Perú y estuvo muy mal. Es más, hace rato que la Constitución debió ser modificada, por lo menos en ese punto. O sea, ¿cómo es posible que un presidente envuelto en hechos de corrupción no pueda ser acusado? O sea, que tengas en la mano todas las evidencias de que está metido en corrupción y no lo puedas tocar. Pero no hay evidencias contra el presidente. No, pero te digo, en general. En otros casos, mira, en la Fiscalía de la Nación se han perdido expedientes. En el caso de un ex-congresista, el caso BTR, ¿te acuerdas? Se perdió el USB. Entraron, estaban las claves, rompieron la puesta y se llevaron las pruebas. Entonces no nos vienen a contar cuentas de que la Fiscalía pues ahora resulta ser... Tú dices que esto es... Que no hay evidencia. No hay evidencia. No hay evidencia. Pero... ¿Cómo es posible, por ejemplo? Eso es para... Eso tiene una connotación política. Ya, pero Guillermo... Es decir, eso... ¿Y tú qué opinas de la tensa entrevista entre el congresista Guillermo Bermejo y el periodista Nicolás Lúcar? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!